...capidez, agilidad, eso sería objetivo de consecución. El objetivo motor que has puesto sería un objetivo de consecución. El objetivo motor es qué quieres tú desarrollar. La velocidad. La velocidad o seguro que quieres mejorar la agilidad. Eso es otro objetivo de consecución. Poner lo que sea principal y no explicar ahí. Y con lo demás, más o menos, los gráficos, estaría bien que hubieseis puesto a lo mejor algo más. Y aquí en el claro, teníais que haber puesto a lo mejor la línea oscura. Este no se ve tan bien. Aunque ese sea blanco, da igual que el movimiento sea el negro. Faltan algunas cosillas, pero algunas calificaciones, como por ejemplo, por edad, por gasto energético. Ah, perdón, era por gasto energético, pero en vez de poner recomendado para niños de entre 3 y 6 años, te lo justifica el porqué. Diga, mayores de 3 años, porque tal. O sea, y no tienen que poner mayores de 3 años. Igualmente faltan los tiempos. Tiempo de organización, tiempo de información, tiempo motor y tiempo de motor dentro de objetivos. Pero que vaya, por lo menos, bueno, una cosa que si tenéis mal, es que no sé por qué quien maneja esto, lo de achatar y esto, los símbolos, no... ¿Vale? Eh, un momento. Cuando copiéis y peguéis los símbolos, si los queréis cambiar de tamaño, darle... Si lo queréis hacer tecleando, le dais a que guarde la relación de aspecto. Y si queréis hacerlo a mano, yo os aconsejo guardar relación aspecto y hacerlo con números. Y si queréis hacerlo a mano, tenéis que darle a la mayúscula y arrastrar, porque si lo arrastráis sin darle a la mayúscula, los símbolos se convierten en huevos y cosas así. ¿Vale? ¿Sabéis lo que digo? Sí. Vale. Pues a empezar ya. ¿Empiezo? Pues bueno. Vamos a jugar al juego del ratón y el gato. Que consiste básicamente, eh, que consiste en básicamente estar en un círculo, cogiendo la mano, y hay un gato y un ratón. Entonces, el gato tiene que ir hacia el ratón. Y los que están en el círculo, pues tienen otra función, que ahora dirán mis compañeros. Y ya. A ver, la organización es todos los compañeros, nos ponemos en círculo, menos dos. Que uno es el ratón, que va a empezar la posición inicial, empieza en el centro, y el gato hacia afuera. Por lo que lo hemos dibujado como que el único atacante es el gato y todos los demás son defensores, porque están defendiendo al gato. ¿Por qué? Porque mientras que estamos cogidos de la mano, lo que tenemos que procurar nosotros es dejarle que pase al ratón para poder moverse libremente y escapar del gato. Pero al gato no le podemos dejar pasar. Y, pues así. Y mientras que estamos, o sea, está intentando pillar el gato al ratón, tenemos que ir girando en el sentido que queráis, cantando la canción, que ya la conocéis todos. Bueno, la canción es el ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar, si no te pilla esta noche, te pillará al madrugado. ¡Alguien loco! Una cosa, cuando el gato pilla al ratón, el ratón pasa a ser el ratón y el que pasa a ser el ratón es el último que la dejó pasar. Pues venga, vamos a verlo, venga. No sé si viene con el enchufe en medio. No, yo pienso que tienes que encargar. ¿Qué va? ¿Le queda...? ¿Ha pasado la hora al principio? ¿Ya estás casi? No, no, no. Entonces déjalo que se nos pase. Dale. ¿Qué te pasa, está? No te preocupes. Con las dos corridas que hemos pegado se me está resintiendo. Nada, nada, no te preocupes. No puedo ni dar un par. Te dejo que vengas con la camiseta del tuyo, chico. Te dejo que vengas con la del Manchester United. Y vaya, te pilla por el partido. No, 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 no. Venga, no, no, no. ¡Venga, no, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Vamos! 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 con este vamos a llamar y nos vamos ¿ya han pasado cuatro? no, es que no va a acabar más que tres, solo diez entonces que uno sea tres el otro sea y el otro día va a ser tres no, 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 es que ahora me ha pillado he pillado he pillado ¡Gracias! 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 ¿Sabes cómo se verían juntos en primer lugar? ¿En primer lugar están a cuatro o a tres? ¿En otra parte? ¿En otra parte se la pasa el corte? Sí, pero como se puede ver también... ...es que no para el tiempo. ¿Tiene 47? Sí, corto.